saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo tener acceso al cilindro de una cerradura de pomo utilizar esta cerradura viejita que encontré por ahí y bueno el primer paso es quitarle este pomo externo vamos a llamarlo así al resto de la cerradura separarlo para luego llegar al cilindro entonces si se dan cuenta y tiene un hueco que sigue el equivalente a este lo único que ahí no se ve seguro a ninguna parte de este lado se ve un seguro vamos a ver si se logra ver pero este lado no se ve para poder quitarle el pomo hay muchas cerraduras que lo tienen otra que hay que desarmar completamente la cerradura para llegar allá pero hay que girar acá y una vez que se gira vamos a ver si se logra enfocar allí una vez que se gira allí se ve el seguro entonces qué es lo que voy a hacer primero es quitar el pomo entonces voy a utilizar fíjense esto tiene que estar liberado para poder girar está esta parte del pomo este pomo entonces voy a girar con el índice y el pulgar voy a mantener el giro que le acabo de dar allí que no se mueva pero además voy a ir presionando hacia allá el pomo lo voy a presionar hacia allá y esto para qué bueno lo que voy a hacer es presionar este segurito y con el destornillador y con la presión que estoy haciendo sobre el pomo una vez que esto esté libre eso se va a salir un poco y después lo saco vamos a ver entonces hacemos la presión y está sonó y ya sale y aquí tenemos el pomo fuera ok ya tenemos esta parte ahora si quisiéramos cambiarle el cilindro cambiar la combinación al cilindro tenemos que sacarlo de allí y este seguro está impidiendo que esto salga esta es la incomodidad una de las incomodidades que le he visto a los cerrajeros cuando presenta sus vídeos en youtube y es que le dan gozo por acá hasta que esto se separe con esto claro a lo mejor para ello es natural pero me parece que hay una forma más cómoda y es que si yo apretara fíjense esto está en contacto esta parte de aquí está en contacto con este cilindro de aquí con esta parte cilíndrica y eso bueno el contacto hace que haya fricción y se mantenga pues los cerraderos recomiendan no meterle por aquí directamente así como está un destornillador a esto porque se puede deformar esta pieza tampoco se quiere entonces lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a presionar esta pieza esta pieza cilindrica un poco pero solamente un poco por aquí por el extremo un poquito y mientras la presión voy a colocarle un destornillador pequeño plano en la hendidura que hay entre esta pieza y esta pieza entonces lo va a tener ahí justo para cuando presione meter el destornillador entonces voy a hacerlo así voy a aguantar ahí un poco por el extremo digamos y antes de presionar voy a colocar el destornillador plano alineado con la hendidura entonces le voy a dar aquí voy a tener eso haciéndole una pequeña presión que la voy a incrementar cuando presione el alicate entonces venimos acá ahí está presiona el alicate y listo ahí sale la sale la pieza lo que viene ahora es bueno terminar de sacarlo puede ser haciendo palanca con otra con otro alicate pero lo que sí es que hay que hacerlo con cuidado para no deformarlo y al beber un momento en que esto va a salir más o menos cómodamente con la mano una vez que hemos quitado ese seguro bueno el como se llama el cilindro va a salir cómodamente está y está bueno esta es lo esta parte lo que quería mostrarle cómo quitarle este seguro sin mayor esfuerzo hacer una forma expedita ok ahora viene la otra parte vamos este como como un postre de esto vamos a armar esto porque me hace creo que es importante tener en cuenta algo cuando vamos a armar colocamos el seguro colocamos el cilindro pero colocamos seguro que acabamos de quitar y ahora para colocarle el pomo si en el red en la cerradura esta lámina que está acá esta planchita que destacar tiene que estar bien alineada entonces vamos a bien en este caso tiene que estar así alineada digo con esta parte con esta parte si esto está vertical tiene que quedar bien vertical si queda de un lado o de otro va a haber un problema porque en la cerradura si logran ver allí se ve hay un orificio que es donde va a entrar esa planchita entonces eso está un lado eso simplemente va a poder entrar y aquí está esta parte cilíndrica tiene una hendidura la más larga y más delgada que va alineada con esta parte de aquí vamos a mostrarla con esta parte de aquí entonces cuido que eso esté bien que todo esté bien alineado y ahora le voy a colocar la cerradura y voy a hundir eso para allá intentando que no se mueva si se moviera si se hubiera movido no hubiera entrado es por lo que le digo si se les dio un poco la lañita es bueno eso es lo que les tenía por ahora este bueno aquí no hay más nada por decirle si les gustó el vídeo le invito a que le den like a que se suscriban y a que compartan entonces bueno no más nada por ahora saludos y nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y y